mira esas maquinitas son de doros wey es para que meta más aire eso es para que infle el carro cuando vaya andando arriba para que se infle cuprita, para que se infle cuprita entonces vamos a revisar las botellones que trae pero de etanol dice o de tequila mínimo viene por andrew, neta que este carro viene por ti ahora andrew a llamar y a pusar las gomitas esta el cuproso, el cuproso no trae nitro wey nada trae, no trae nitro no trae metano, no trae nada, no trae nada esta normalito, esa madre esta para enfriar, para calentar esta frio ahorita el nitro cuprita, cuprita andrew, no trae wey esta naturalito, no trae wey nada, no trae nada, no trae nitro, no trae nada cuprita naturalito dice que viene por no trae nitro wey no trae eh wey, no trae nitro no es para que avance, nomás un poquito arriba pero no trae nitro lo trae lo trae lo trae andrew, esta madre no es para el nitro wey, no es para que avance un poquito arriba wey es para que abra el portón es para que abra el portón es para que abra el portón apare que lo esta retando o no esta retando esta pactada la carrera con gomas o sin gomas? no como quieras con nitro o sin nitro? sin nitro, sin nitro porque usted trae dos botellas y el trae tres no, sin nitro yo el gris de negro la trae bien escondida ni yo la hallé esta pactada la carrera de todos esta pactada, esta pactada ahorita la vamos a hacer realidad ahorita la vamos a ver realidad compadreo y como no, como no, vamos a ver como nos va y si no como con el 6 cilantro aquí mira aquí hay otros 6 cilantro bueno raza, aquí anda mi compadre ya en el gt como que no le gusta correr este vato no se deje el disparador ahí cerca pues donde esta el disparador? hasta el ultimo momento despista ahí machino usted eh purgue purgue no hay pedo, purguele bueno plebe pues le van a echar agua porque este carro esta bien huevon no patina mucho, a ver si con el agüita resbala eh, perdí a que a ver si resbala porque esta medio aplatanado le encanta, le encanta, le encanta picarle la cresta la cresta al musacito quiere que haga tiempo mi compadre vamos a ver quiere tirar 13 bajos, 13 bajos vamos a ver si los tira vamos a ver que rollo para los toros ya se acomodo el cuproso y ya purgó Mustang GT contra Cupra que no trae nitro ni tampoco metanol vamos a ver que rollo como le va al mustancito con el Cupra oiga, que le juegue con todo dicen porque viene con todo aquel que no le saque porque dicen que si le saca que no tiene pretextos eh, como la ve, como la ve ya abrió todas las botellas y todo lo que trae ya trae un equipazo bueno loco ya esta fauleado ahí van, ahí van, ahí van y parece que si se va a ir el negro parece que se fue el negro y le ganó el Cuproso le ganó el Cupra al negrito ve que esta, ve que esta, esta bueno para ti el Andrew wey 13-9 13-9 tiró el Andrew aquí Andrew, esta bueno para ti el viajete entonces wey esta bueno para ti la UCC contra el Cuproso ah, como le da el Cupra ya se agarró bueno, vamos a prender los pretextos de vuelta la UCC contra el Cupra bueno, bueno a la madre, eso le pasó todo el Audi el Cupra va a ir jugando arriba pero el Audi ya no iba como con dos Traders se fue el Audi ganando carril derecho eh, ganó, ganó, ganó el Cuproso el Audi el RC54 la Cheloquita y Cerro C vamos a ver el Audi el RC54 la Cheloquita y Cerro C vamos a ver vamos a ver el Audi el RC54 la Demon a ver a ver que show pues ganó el Audi RC5 en carrera porque fauleó la Demon pero es una buena carrera es una buena carrera como para que la abuela la jugara vamos a ver como le da aquí mi camarada con el Focus 5 Cilindros Turbo contra el 6 Cilandros acá está el 6 Cilandros automático, automático ve como va el Focus con los Santos con 3.60 con los 6 Cilandros con los 6 Cilandros y solo veo ahora que nos gustan los 6 Cilandros parece que va alcanzando el 5 Cilindros Turbo arriba, ahorita vamos a ver y ganó el 6 Cilandros la GAN y es el Audi y es muy bueno cazos No patinó tanto el camaro Se me hace que se fue el camaro Nos engañó Ganó el camaro Coyotito contra el tití Para motores escandalosos Los Mustang Y los Audi también También son escandalosos los motores Vamos a ver como le van Y el Audi aprovechó Parece que no alcanzó el Mustang No, no alcanzó Ganó el Audi Entonces Turbo S Contra Audi RC5 Va a estar buena la carrera La carrera es plebones esta Cierro Ahora se volvió el Audi El Porsche va volando Y el Audi también plebones No voy a decir quién va a ganar Porque hasta que vean Se va a volar Bien parejo arriba Pero parece que se fue Pero parece que se fue El Audi RC5 Galaxy Ahí se agarró Ah, no que no Eh, con todos los poderes Ahora sí Dale para atrás Cierro Cierro Ahí se pegó el booster Y está bien heladito Para que haya tirado ¿Cuánto? ¿13 medios? Mete por el ticket Uy, uy, uy Ya picó el litrito Aquí en Cuprita Con todos los poderes Métele, métele Todos los poderes Nomás no dejen la flecha A ver El Audi Tiro 13-3 Bien enchiclado Con radiales Con radiales Para la madre La meche va a traer el Cuprita Pero el Cuprita Va volando arriba Y se fue el Cuprita Y se fue el Machina arriba De perdida, de perdida Dio tiró De bajos ¿Qué te lo repites? Otra vez, otra vez El que ganó Hizo 11-76 11-76 11-76 11-76 Tiro el Cuprita Blanco, plebones Es uno de los Cuprita Más rápido De aquí en Culiacán Ahorita ¿Cuál está Lurio? ¿Cuál está Lurio? 11-7 Por radio Nos dijeron aquí ahorita 11-7 ¿Cuál está el sitio arriba? ¿Cuál está el sitio arriba? ¿Cuál está el sitio arriba? 11-7 ¿Cuál está el sitio arriba? Sí, pero nosotros Nos dijeron por radio Está grabando 11-0 Y nosotros Hizo 14 y Feria Ahí está, mira Por radio Por radio Ahí nomás Ahí nomás El ruidito ese Hasta el fridito Se quita con el ruido Vamos a ver El Porsche 911 Ese turbo Va a estar buena La carrera, plebones Va a estar buena Buena, buena, buena Trae el listo gatito Y empungadito Con la otra parte Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Va a estar perro la carrera Y no hay toallito Toyo, mira R Ahí está el Porsche Contra la linda gatita Contra la linda gatita Bien Por todo el ganado Garantos Garantos Quiero la linda Quiero la linda Perro Nuestro gatito Vale, nueve, vale, nueve Nos fue a caos Nuestro gatito Contra el Porsche 911 Este turbo A mi compa Accesorio Gascón Ahí en Pacurimí Nos refleja algo Ahí está Pacurimí Mi compa Accesorio Gascón Ahí en Pacurimí Culiacán, Sinaloa Con chicle Con chicle se agarra Con chicle se agarra todo Con chicle se agarra todo Con chicle se agarra todo Oye Con chicle se agarra Con chicle se agarra Oye Va a agarrar el cobre El repeador allá Ayer al lado del Porsche Vamos a ver el Porsche Ahora si se agarra bien perro Porque ya se agarra Está bien enchicladito Ahorita Están peleando El camino de salud En la pinta Y Ganó el Porsche En la pinta En la pinta